...momento, desafío... ...de revivir lo que pasó ayer en Fuego Sagrado. Y qué desafío, ¿no? ¿Qué? ¿Qué desafío? Tomahawk. Tomahawk. Qué rico. El nombre, sí. El hermano de Tom Hams. Tom Hams, Tomahawk. Qué corte de carne. Pero es bueno, y tenés que después el hueso se tiene que separar de la carne. Parece como un martuchillo. Como un hacha. Claro, un hacha. Qué difícil. Vikingo, es un corte vikingo. ¿Vos conocías ese corte, compo? No te digo a punto. No, ni... No sé ni cómo... No, es más, nunca lo hice tampoco. No, no, mirá. Y ahí no podés googlear, ¿no? Nada, absolutamente no tenés chance. ¿Quieres verlo? Viene la parte, mirá. Dale. Hoy tendrán que demostrar que pueden asar a la perfección un corte de carne muy valioso. Un Tomahawk de Angus. Deberán servir. Este Tomahawk en su punto perfecto, con dos acompañamientos y una salsa. Tienen 60 minutos. Enciendan su fuego. ¡Ya! Yo escuché por ahí, me contaron, pero me contaron, que en algún momento manejaste un taxi, ¿puede ser? Sí señor, en plena guerra en el Líbano, se cortó todo el trabajo, mi viejo, la barraca tuvo que cerrarla. Ese recuerdo es lindo, el contorno era espantoso. La, la, la... ¿Por qué lo... Por la guerra. Y un abrazo grande a todos que perdimos amigos o familias. Mi fuerte abrazo para todos. Y el ejemplo de tu familia, ¿quién es para vos? Yo creo que el ejemplo... En mi madre el ejemplo... Es el ejemplo más grande que hay. No, no, la mujer... No sé. La maestra con más paciencia del mundo. ¿Es verdad que tu abuela tenía como un sueño comer un chancho jabalí? Es verdad. ¿Y? ¿Lo cumplió o no? Lo cumplió gracias al amigo Ale, que está allá. ¿No, aquí? Hace un año y pico que estaba buscando un chancho jabalí, no encontraba y el otro día le escribí a Ale y en dos días me lo trajo. ¿Y para quién prendes la parrilla? ¿Para vos? ¿Para quién? Para mi señora, mis hijos, mi madre. ¿Me traes un de la guata? Asadores, quedan cinco minutos, ¿eh? Sí, Aldo. Vamos, Arria, no quiero que se pasen esos tomahons. Quiero ese plato bien jugoso. Quiero ese punto perfecto. Vamos, JJ. Vos tenés dos aplausos para el asador. ¿Vas con el tercero? Obvio. ¿Me llevo el cuchillo? No, no. Bueno. Ese cuchillo se queda acá. Son los últimos minutos y aparece Aldo y te empieza a decir, quiero comer rico. Ay, qué presión. Además el punto de la carne. Claro, eso es fundamental. Es un corte. Es fundamental. Es fundamental. Vos decís, ay, está cruda, y no, y se te pasó y se te secó. Ay, qué decir. Y hay que dejarla descansar a la carne. ¿Qué significa eso? Un ratito ahí en la parrilla sin tocar. No sé, le traes una almohada ahí que está de pie. No, descansá, descansá. Arrorró mi niño. Ay, Dios mío, hay que cantarle una guitarrita ahí. Arrorró mi carne. No, Tomahawk. Tomahawk. Es el asado que quedó en un punto más atractivo, me parece. El condimento está bien. Por ahí un poco seco de más. Jessica, por favor. ¿Lo cortaste al final para presentarlo o lo cortaste y lo asaste por otro lado? Lo corté porque quería que se secara bien el hueso. Lo corté primero y lo hacés separado después. Hubiera preferido que me lo haces bien, que calientes bien el hueso. Y si me lo haces a presentar cortado, que me lo cortes al final y por ahí lo presentás cortado para ver el punto. Ale, adelante con tu Tomahawk. El punto del ojo de bife me parece alucinante. Así me gusta comerlo, pero es cierto que la otra parte me hubiese gustado como... No quería secar. Manuel, por favor, con tu preparación. Vamos arriba. La cocción del hueso, de la carne contra el hueso, está bien lograda. Buen trabajo por ahí. Las guarniciones, no. Pipo, adelante con tu Tomahawk. El Tomahawk está un poco seco. Está pasado de punto. Y la papa misma tampoco está pelada. Entonces hay un componente oscuro que no la hace vistosa. Y tampoco está muy bien presentada abajo del Tomahawk. Y la remolacha y la zanahoria cruda la rayas en el fino. Me faltó Pipo hoy. Juan, José, por favor. El punto de la carne me parece que está bien. Estoy de acuerdo con mis compañeros que hay unas desigualdades en los puntos de cocción. La gremoleta me parece que te salió riquísima. Y a mí personalmente, por un amigo cocinero que me lo inculcó, me encanta la gremoleta con la naranja, la miel y la carne vacuna. Adelante, Pipo, JJ y Manuel. Y el asador que se salva de la zona de eliminación es... JJ. Gracias. Pasen adelante Andrea, Jessica y Alejandro, por favor. Y el aplauso al asador de hoy es para... Alejandro. Bravo, Ale. La asadora que tiene una segunda oportunidad en la zona de eliminación hoy es... Jessica. Gracias. 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 Ay, están poquitos, claro. Está cada vez más distinto. Nunca hiciste el Thomas Hustle. Y decís, uy, qué difícil. Lo que se vino después, en la sentencia. Eso era lo más difícil, no. Más difícil todavía. Vamos de mal en peor. Yo no puedo más, chicas, me tranquilo en las manos. Fíjalo a ustedes. Vamos a dar la atención. Asadores. Para continuar en Fuego Sagrado, hoy nos van a tener que deleitar con un magret de pato, con una guarnición de fruta y una salsa de vino tintión. Van a tener 30 minutos para hacer este plato a la perfección. Enciendan sus fuegos ya. ¿Cómo la querés caramelizar? ¿Vuelta y vuelta, digamos? Sí, como vuelta y vuelta, en un poquito de azúcar morena. Pato, pera. No hay mucho más que pensar. Y esta manzana, acá, Pipo, te va a hacer poca patria. ¿Viste? Ponela por acá. Y me parece... Lo sacaría de la sartén que... Sí, lo dejé sin hacer. Sí, sí, pero viste que la sartén sigue estando caliente. ¡Un minuto, Pipo! ¡Dale! ¡Vamos! 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 Cuatro, tres, dos, uno... Un paso atrás. Manuel, por favor, con tu plato. Manuel, te salió muy bien el pato. El cuadrille está muy prolijo. Se desgrasó correctamente. Jessica, traenos el plato, por favor. El pato te quedó delicioso. Está muy rico. Gracias. La pera está en su punto. La salsa también está muy buena. Pipo, adelante con tu plato, por favor. La salsa estaba buenísima. La verdad que lograste un brillo y una textura muy buena. El pato para mí, los tres magrets, a mi gusto, estuvieron los tres un poco pasados. Manuel, Pipo, Jessica, por favor, hacia adelante con sus cuchillos. La persona que continúa en Fuego Sagrado es... Jessica. Gracias. El asador que deja su cuchillo hoy es... Pipo. Pipo. Pipo, querido. Te voy a abrazar. Pipo. Oh, Dios. ¡Mantén lo prendido, fuego! ¡Lolo, perdón! ¡Bravo!